Entonces, lo que voy a hablar con ustedes en esta oportunidad, seguramente la mayoría de ustedes ya lo saben, pero yo en esta oportunidad solo quiero es ayudarles a recordar, porque es normal que a uno las cosas se le vayan olvidando con el tiempo, ¿no? Entonces, lo único que quiero hacer en este momento es ayudarles a recordar, porque estoy seguro que ustedes, así como yo, como vendedores profesionales que somos, sabemos estos tipsitos que hoy, lo único que voy a hacer es ayudarles a recordarlos, porque estoy seguro que ustedes ya lo saben, ¿correcto? ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar por favor con la primera germina. Ramiro, ¿me colaboras con eso, por favor? La primera germina, si eres tan amable, Ramiro. Ramiro, si me estás escuchando, ayúdame, por favor, a pasar la primera germina. Ramiro. Eso, perfecto. Vamos a pasar a la primera germina, entonces, psicología del vendedor, contacto inicial. Yo he querido enfocar esta presentación, amigos, amigas, amigas y amigos, en unos tips que nosotros como vendedores profesionales tenemos, tenemos, ojo, no es debemos, sino que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre recuerdo una canción, parece ser que es de la sonora matancera, que dice, metiste ya, soldado, y ahora tienes que aprender. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Pero, sí, sí, la veo perfectamente ahora mismo. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado esa canción. Pero, pero, la cuestión es que si nosotros nos metimos a ser vendedores profesionales, y si queremos tener éxito en este mundo comercial, en Amarías Internet, es necesario e importante que tengamos en cuenta estos tips. Como les digo, son tips que me han ayudado, me han ayudado en estos años que llevo como vendedor profesional. Entonces, el primero, el primer tip, AMPC, actitud mental positiva constante. Es de suma necesidad, señores, de suma necesidad, que cuando nosotros iniciemos un día, o iniciemos en un mundo como este, tengamos una actitud mental positiva. Y eso se nota, eso se nota. La actitud mental positiva constante se nota, indudablemente, en muchos aspectos de la vida. Hasta en la forma como uno camina y como uno habla. La forma como uno se expresa, la expresión facial. Que cuando nosotros estemos frente a un cliente, por ejemplo, hablemos con entusiasmo, con ganas, con mucha, con mucha energía. O sea, tenemos que comprender, señores, que cuando estamos frente a un cliente, tenemos que quemar todos los cartuchos. Tenemos que quemar todos los cartuchos. Tenemos que darla toda, meter toda la energía posible. Por eso es supremamente necesario e importante que tengamos una actitud mental positiva, constante, constante. Entonces, si iniciamos en este mundo comercial, si nos metimos a soldados, a vendedores profesionales, a asesores comerciales de empresas, si hemos iniciado este rumbo comercial, es de suma importancia y necesidad, señores, que tengamos una actitud mental positiva constante, ¿ok? Constante. Vamos a iniciar, vamos a continuar con la segunda lámina, por favor. Con la segunda fervina, Danilo. Entonces, recordemos, actitud mental positiva constante. Vamos a continuar con la segunda fervina, por favor. Segunda fervina, por favor. Danilo. Si me estás escuchando. Danilo. Vamos a pasar a la segunda fervina, por favor. Danilo. Yuhu. ¿Ramiro? ¿Ramiro? Tono de voz entusiasta. Muy bien. Señores, miren, yo reconozco, muchas gracias Ramiro, yo reconozco que hay personas que desde niños se acostumbraron a hablar de una forma pasiva, a una forma de ser de pronto introvertida, ¿cierto? Pero, vuelvo nuevamente, atrás de la colación, la canción esa, creo que es de la zona mapacera, si te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. La realidad es que cuando uno va a hablar desde la primera vez, de hecho, con una empresa, cuando hace esto, inclusive, es necesario que uno tenga un tono de voz entusiasta. Mire, no, no podemos hablar con un tono de voz bajito, tenemos que utilizar un tono de voz entusiasta, de hecho, nuestro primer contacto. Es necesario, es importante, es importante que tengamos un tono de voz entusiasta, alegre, que la votemos toda en ese momento en el que estamos hablando con el cliente, o en el que estamos contactando, de hecho, por primera vez a un cliente, cuando estamos, inclusive, haciendo el contacto telefónico para tratar de organizar una cita con un cliente, es necesario, no solamente que tengamos una actitud mental positiva constante, sino un tono de voz entusiasta, alegre. Por favor, comprendamos que si no utilizamos un tono de voz entusiasta, alegre, no nos va a ir tan bien, ¿por qué? Porque es que, mire, ¿a quién le gusta que le hablen como si nuestro interlocutor tuviera sueño? A nadie, a nadie le gusta que nos hablen como si, como si nuestro interlocutor tuviera sueño, a nadie. A nosotros nos gusta conversar con gente activa, con gente y goza, que le hable a uno, que le demuestre como esa energía, ese entusiasmo, que utilice un tono de voz entusiasta. Si yo estoy frente a un cliente, o si estoy, de hecho, llamando por primera vez a un cliente, yo tengo que comprender que esa persona está quizás ocupada, o llama una persona con un tono de voz de dormida, o con un tono de voz muy calmado, de pronto le va a dar sueño al interlocutor. Por eso es muy importante y necesario que cuando hablemos, hablamos con un tono de voz entusiasta. De hecho, si es la primera vez, mucho más. Porque la persona va a sentir al otro lado de la línea, la persona va a estar llamando para sacar una cita, por ejemplo. Yo, después de estos tips que quiero tratar, quiero hacer de forma muy rápida un ejemplo. Vago, a mí me parece, a mí me parece, a mí me parece que es, oh, oh, me dicen que no hay sonido. ¿No hay sonido? ¿Me confirman, por favor, sonido con el número 2? ¿Me confirman sonido, por favor, con el número 2? Si son tan amables, ¿me confirman sonido con el número 2? ¿El 2? Eso, ah, bueno, sí. Sí, sí, sí hay sonido. Ok, sí hay sonido. Muy bien. Es de suma importancia, les decía, que utilicemos un tono de voz entusiasta. Les decía, que en unos momentos, cuando hablemos de estos tips que inicialmente les quiero compartir, les voy a hacer un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Una de las personas que está en la sala, no es gritarle al cliente, no, no es gritarle al cliente, no. Es hablar con alegría, es hablar con alegría, hablar con entusiasmo. O sea, transmitirle a nuestro interlocutor que lo que le estamos diciendo nos llena de alegría, que nos sentimos contentos de estar hablándole de esta publicidad que le queremos vender. Sí, exacto. Entusiasmo es sinónimo de alegría. Alguien desea una oportunidad que entusiasmo es llevar a Dios por dentro. Es de suma necesidad, ojo, es una necesidad, señores, que cuando hablemos con los clientes, tratemos de comprender que en ese momento, si usted de pronto está acostumbrado a hablar con un tono de voz bajito y a hacerse pronto una persona pasiva, pues en ese momento, si está frente a su cliente, sea por teléfono o personalmente, es de suma necesidad que usted se cambie el chip y que comience a hablarle a esa persona, sea por teléfono, que está sacando una cita, o si está hablando personalmente, que usted se cambie el chip y que le hable con alegría al cliente, con entusiasmo, con ánimo, con alegría, con ganas, ¿correcto? Por favor, tengámosle en cuenta entonces, tener una actitud mental positiva constante y hablar con las personas con alegría, con ganas, con verraquera. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Ramiro, si eres tan amable. Por supuesto, mira, Alfa de Ecuador me decía, una persona tímida, me hace una pregunta, introvertida, puede llegar a ser un buen vendedor. Yo he tenido bajo mi dirección, Alfa, recuerdo una niña de Ibagué, de Ibagué, Colombia, era una persona supremamente tímida, supremamente tímida, no por el hecho de ser campesina, quizás, que ella creo que vivía en el campo, y era supremamente tímida, había que sacarles, había que sacarles las palabras con ganzúa, decimos por acá, era muy tímida, y esa persona, la última vez que hablé con ella, era directora comercial en una empresa, entonces, indudablemente, indudablemente, yo soy de los que pienso, que no es cierto que el líder nace, no, a mí me parece que el líder se hace, un vendedor profesional no nace, se hace, yo pienso eso, yo, seguramente algunos discrepen de mi pensamiento, pero yo creo que uno se hace, si uno quiere, que eres poder, que eres poder. El siguiente tip, señores, es dar por sentado, dar por sentado, miren, dar por sentado, yo quiero ejemplificar de la siguiente manera, en una oportunidad, una persona, en una oportunidad, una persona, iba manejando su vehículo, quiso entrar a un parqueadero, quiso entrar a un parqueadero, y entonces se acerca, y le dice al vigilante, señor, ¿puedo parquear? y le dice al vigilante, no, señor, no puede, pero ¿cómo así? ¿y por qué? si estoy viendo 175 carros ahí parqueados, ah, señor, qué pena, ellos no preguntaron, a veces nosotros, por preguntar, no se nos dan las cosas, es de suma importancia, que demos por sentado, si queremos ser vendedores profesionales, tenemos que comprender, que los vendedores, no preguntamos, nosotros damos por sentado, las cosas, uno nunca le dice a un cliente, por ejemplo, señor, entonces, ¿será que me puedo atender en la tarde? No, uno no le dice así, uno lo que le dice es, algo así como, hágame un favor, don Ramiro, ¿me puedo atender en las horas de la tarde? ¿o me puedo atender en las horas de la mañana? Es decir, si lo que me dice, ¿me sirve? ¿de alguna forma o de otra? La respuesta de él, me va a servir, sea que me diga, que me va a atender en las horas de la tarde, o que me va a atender en las horas de la mañana, ¿sí? Es de suma necesidad, que comprendamos, a dar por sentado, uno no se pone a preguntar al cliente, señor, entonces, ¿cómo me va a pagar, el aviso? Uno no se pone a preguntarle eso, uno es el que le dice al cliente, señor, cuando el cliente le dice a uno, bueno, ¿y esto cómo se paga? Sencillo, como lo decía ayer María Elena, en dos contados, y se ríe uno, cuenta usted y cuento yo, y de esa forma ya lo estoy preparando psicológicamente, que es que eso se paga de contado, si mucho en tres, cuatro cuotas, bueno, de acuerdo a la necesidad que usted tenga, ¿no? y al músculo financiero que usted tenga y que le pueda dar facilidad al cliente, pero es de mucha necesidad que vemos por sentado, miren, yo les voy a decir a ustedes una misma cosa, pero de dos maneras, y ustedes me van a decir si hay o no hay una diferencia, la primera, voy a hacer el ejemplo con Ramiro, Ramiro, ¿será que usted no me podría prestar 10, 10 mil dólares? ¿será que usted no me podría prestar 10 mil dólares? esa es una manera, y la otra es la siguiente, Ramiro, hágame un favor, présteme 10 mil dólares, se los pago pasado mañana, muchas gracias, entonces, si ustedes observaron y se escucharon, en la primera oportunidad, le estoy preguntando, Ramiro, y además estoy negativizando, sí, Ramiro, ¿será que usted no me puede prestar 10 mil dólares? no me puede prestar, ya yo le estoy diciendo que no, y la otra es que le estoy dando una orden psicológicamente, el otro punto pues, es que le estoy diciendo, Ramiro, hágame, no le estoy preguntando, le estoy diciendo que me haga, hágame un favor, présteme, le estoy dando, psicológicamente una orden, en su subconsciente, le estoy dando una orden, présteme, y de hecho, cuando le digo gracias, estoy amarrando, estoy comprometiendo a Ramiro, a que efectivamente, me haga el favor que estoy necesitando, si nosotros señores, estamos por sentado, en todo, créanme, que nos va mejor, y con los clientes, obviamente, es de suma necesidad, que demos por sentado, que demos por sentado, cuando vamos a pedir una cita, cuando, cuando estamos cerrando un negocio, cuando estamos hablando, siempre demos por sentado, nunca nos pongamos a preguntar, no, demos por sentado, así de sencillo, dar por sentado, es necesario, mire, son chips, que tenemos que cambiarnos, porque obviamente, nos acostumbramos, a siempre estar preguntando, a siempre estar negativizando, y todo, ok, pero es de suma necesidad, que demos por sentado, exacto, nosotros tenemos la sartén, por el mango, y tenemos que hacerle sentir, al cliente, que soy yo, que soy yo, el que digo, cuando, me puede, como me puede pagar, el anuncio, ok, soy yo el que lo digo, ya que el cliente, después quiera negociar conmigo, eso es diferente, pero soy yo, el que le digo al cliente, como paga mi anuncio, como me va a pagar el anuncio, como lo va a pagar, que el cliente quiera negociar, y que me quiera pedir un favor, ve, haga un favor, permítame, yo se lo pago, ya entonces, ya bueno, vamos a mirar, vamos a negociar, pero soy yo, el que le digo a mi cliente, como me va a pagar el anuncio, dar por sentado, no nos pongamos a preguntar, no le preguntemos a un cliente, si nos pueda, espera que me pueda atender esto, entonces mañana, no, don Ramiro, mañana, en la mañana, me atiende, a las 10, o a las 11 y media, entonces, él me dice, si a las 10, o a las 11 y media, darle alternativa, pero que me sirva a mi, que cualquiera de las dos, me sirva a mi, exactamente, daño, vale, vamos con la siguiente, la mina, por favor, Juaniro, muchas gracias, hablar siempre en positivo, hablar siempre en positivo, señores, miren, yo lo he comprobado ya, se los digo, con conocimiento de causa, yo he comprobado, que desafortunadamente, las personas, no hablan en positivo, y por qué, esto tiene una razón de ser, señores, esto tiene una razón de ser, cual es, cual es la palabra, que más se escucha, el ser humano, desde niño, desde bebé, no, no, siempre, no, el no, por ejemplo, no salgas, no cojas eso, no hagas esto, no hagas lo otro, no le digas así a tu hermanito, no le pedes a tu hermanito, no, 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 y parece increíble, señores, pero el ser humano, crece, con el no, en el subconsciente, para nadie, es un secreto, que cuando normalmente, las personas están hablando, siempre le meten el no, por delante, mira, será que tú no me puedes hacer el favor, de llevarme hasta la casa, ya le está metiendo el no, mira, y será que usted no me puede pagar, con tarjeta de crédito, le está metiendo el no, mira, mire, este, don Esteban, será que no me puedo atender mañana, a las 11 de la mañana, ya le estoy metiendo el no, sin darnos cuenta, sin, exacto, puro lenguaje neurolingüístico, programación neurolingüística, PNL, correcto, es de suma necesidad, señores, que comprendamos, que si queremos ser unos vendedores profesionales, tenemos que hablar siempre, ojo, siempre en positivo, por favor, acostumbremos a hablar en positivo, el no, tenemos que erradicarlo de nuestra mente, tenemos que cambiarnos el chip, es necesario, que lo hagamos, para que tengamos éxito, es decir, usted, a usted puede que le vaya bien, pero créanme, que va a ser muchísimo, más exitoso, si usted habla en positivo, es necesario, que erradiquemos, el no de nuestra mente, es necesario, para que nos vaya muchísimo mejor, de como actualmente nos puede ir, cuando hablemos, estemos pendientes, de que siempre hablemos en positivo, don Alberto, entonces, mire, ¿qué le parece, si organizamos una cita, para mañana, a las 11 de la mañana? Entonces, vea, hablamos en la mañana, o en la tarde, don Alberto, estoy seguro, que este anuncio, a su empresa, le va a dar muchos beneficios, estoy seguro, don Alberto, que usted siempre quiere lo mejor, para su empresa, cierto que sí, don Alberto, cierto que sí, don Alberto, yo tengo la certeza, de que usted, como todos sus colegas, son conscientes, de la necesidad, que existe, de estar en internet, de figurar en internet, cierto que sí, don Alberto, don Alberto, ¿cómo le parece, este anuncio, después de haberle hablado, de las bondades del producto? Cierto, don Alberto, que es un anuncio, publicitario, en internet, que le va a dar grandes beneficios, a su empresa, a su negocio, cierto que sí, don Alberto, cierto que sí, 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 ojo, hablar en positivo, cambiarnos el chip, es de suma necesidad, compañeros, amigos, colegas, es de suma necesidad, que comprendamos, que si queremos ser, vendedores profesionales, tener estos tips, en cuenta, nos va a ayudar, yo se los digo, con conocimiento, con conocimiento de causa, porque me ha servido, durante estos 24 años, durante estos 24 años, me ha servido, para que me vaya bien, en las ventas, ok, pensar en positivo, hablar en positivo, vamos a continuar, por favor, con la siguiente lámina, si eres tan amable, Ramiro, dar la impresión, de ser personas, muy ocupadas, compañeros, créanme, cuando estamos organizando, una cita, con un cliente, queda mejor, si le decimos, al cliente, algo así como, don Ramiro, mire, es evidente, que tenemos que organizar, una cita, para hacerle ver, la forma, como actualmente, está figurando, en nuestro portal, en nuestro director, telefónico, de Amarillas Internet, entonces, mire, yo, para mañana, tengo mi agenda, copada, pero, tengo un espacio, creo que puedo, organizar, las cosas, para que, podamos conversar, permítame, yo miro, mi agenda, usted que opina, a las 4 de la tarde, a esa hora, porque el resto del día, estoy bastante, bastante ocupado, tengo otra cita, ¿le parece bien, don Ramiro, mañana, a las 4 de la tarde? es decir, no queremos dar la impresión, de ser personas desocupadas, decirle algo a ser cliente, como que pues, mañana, digamos, que actores, me puede atender, cuando usted le dice, a un cliente, o a una persona, dígame usted, a qué horas, me puede atender, usted está dando la impresión, de ser una persona, que está desocupada, y quien quiere hablar, con un desocupado, nadie, nadie quiere hablar, con una persona desocupada, uno quiere hablar, con una persona, que esté, ocupada, que esté activa, que tenga su mente activa, que sea una persona exitosa, que esté en la jugada, uno no quiere conversar, con una persona desocupada, que está mirando, a ver qué hace, para perder tiempo, no, nosotros, queremos dar la impresión, de ser personas muy ocupadas, con un cliente, tenemos que hacerle ver, a nuestros clientes, que somos personas muy ocupadas, y que tenemos un espacio, en nuestra agenda, para conversar con él, que él perciba, que estamos, ocupando un espacio, en nuestra agenda, que nos va a quedar, un poco difícil, organizar nuestra agenda, pero como vamos a sacar, un espacio, para conversar con él, para visitarlo, de esa forma, el cliente, va a valorar, nuestro tiempo, y no nos va a hacer perder, el viaje, ya, no se te van a leer, a por hacer, mi hija, si le preguntes, donde se va a atender, claro, exacto, entonces, es de suma necesidad, señores, de suma necesidad, que le hagamos sentir, a nuestros clientes, a nuestros interlocutores, que son unas personas, muy ocupadas, que tenemos nuestra agenda, ocupada, pero que podemos, abrir un espacio, que podemos organizar, al llegarle más temprano, quizás, al cliente, de las dos y media, el cliente que tenía, a las dos y media, o a las tres, llegar a las dos y media, de tal forma, que pueda llegar, y cuadrar las cosas, cuadrar mi agenda, y podemos, abrir un espacio, a las cuatro, para que convencemos, a las cuatro, porque créame, don Ramiro, que lo que le quiero mostrar, es muy benéfico, para usted, es un anuncio publicitar, en internet, que le va a dar, muchos beneficios, don Ramiro, entonces, voy a organizar, las cosas en mi agenda, para que podamos, conversar a las cuatro, le parece bien, entonces, que conversemos, a las cuatro, don Ramiro, cierto que sí, si el cliente, obviamente, nos dice que no, pues no hay nada que hacer, entonces, digamos, algo así como, que mire, para mañana, tengo otro espacio, a las diez de la mañana, o sea, la idea es, que cuadremos, con nuestros clientes, nuestras citas, pero, que le hagamos ver, que somos personas ocupadas, porque entre otras cosas, si somos personas ocupadas, yo no creo, que una persona, que ingrese a este negocio, de Amarías, internet, sea una persona ocupada, en lo personal, mantengo bastante, bastante ocupada, y ocupado, y ojo, no es por darles, la impresión, de ser una persona muy ocupada, no realmente, si permanezco muy ocupado, y por lo que me he dado cuenta, con mis colegas licenciatarios, también permanecen muy ocupados, y estoy seguro, que ustedes, las personas, que están aquí, como afiliados, como distribuidores independientes, también son personas, muy ocupadas, porque, somos campeones, somos vendedores, profesionales, y, mantenemos ocupados, entonces, nuestro tiempo, es muy valioso, tenemos que hacerle sentir, a nuestro cliente, que nuestro tiempo, es muy valioso, listo, y que somos personas, muy ocupadas, y que no podemos perder, yendo a donde un cliente, y perder la cita, listo, vamos, por favor, con la última filmina, sacar la cita, con quien se debe sacar, señores, a veces, cometemos el error, cuando llamamos a donde un cliente, y sacamos la cita, con la recepcionista, o sacamos la cita, con la secretaria, o sacamos la cita, con quien no se debe sacar, tenemos que comprender, que tenemos que sacar la cita, con quien la tenemos que sacar, pero, ojo, eso no significa, que cuando nos contactemos, con el cliente, con la empresa, no, hagamos sentir importante, a la persona, que nos está atendiendo, mire, créanme, que me ha funcionado, para sacar la cita, con la persona, que debe ser, me ha funcionado, que yo haga sentir importancia, a esa persona, que me está atendiendo el teléfono, a esa persona, en cuestión de dos minutos, perfectamente, yo le puedo decir, que es, lo que yo estoy haciendo, y para que necesito, que me ayude, a sacar una cita, con su jefe, con su jefa, correcto, es muy importante, que yo, en dos o tres minutos, le haga saber, a esa persona, que es lo que estoy haciendo, para que me ayude, a sacar una cita, con los clientes, con la persona, que me interesa, entonces, le voy a hacer un ejemplo, de como hago yo, la cita normalmente, de como, como llamo yo, a un cliente, cuando, desde el principio, desde el principio, quiero contactarme, con el cliente, entonces, yo, obviamente, timbro, recuérdense, tengo un tono de voz entusiasta, tengo una actitud mental positiva, constante, me esmero, por, por dar por sentado, me esmero, por hablar en positivo, y me esmero, por sacar la cita, con quien la debo sacar, entonces, cuando llamo yo, por primera vez, me contesta la reflexionista, aló, muy buenos días, con quien hablo, trato de poner, una voz agradable, yo no puedo pretender, que la persona, que me está respondiendo, el teléfono, me sonría, si yo, de este lado, no le estoy sonriendo, ¿cierto? Ella tiene que percibir, la persona que me está contestando, al otro lado del teléfono, tiene que percibir, que está hablando con una persona, alegre, entusiasta, que de hecho, yo estoy sonriendo, esa persona tiene que percibir, que yo estoy sonriendo, que lo que yo estoy haciendo, a mí me gusta, que yo amo, lo que estoy haciendo, y que por esa razón, yo estoy sonriendo, y ella tiene que percibir, mi sonrisa, así no la estoy viendo, con sus ojos, ella está escuchando, por la forma como yo le estoy hablando, está escuchando, y percibiendo, que le estoy sonriendo, entonces, cuando yo llamo por teléfono, a una empresa, y le contesta la señorita secretaria recepcionista, yo le saludo muy amablemente, con una sonrisa, hola, muy buenos días, ¿con quién hablo? me contesta Zoe, por ejemplo, hola Zoe, ¿cómo estás? ¿cuánto gusto saludarte? Zoe, mira, hablas con Timoteo Mendoza, del directorio telefónico, en internet, le hablo despacio, no le hablo rápido, para que me comprenda, de dónde le estoy llamando, Zoe, mi nombre es Timoteo Mendoza, obviamente pregunto, ¿no? se supone que yo no sé el nombre de la persona, que me contesta, ¿lo muy buenos días, con quién habló? la persona normalmente, suele decir su nombre, porque tiene instrucciones para hacerlo, entonces, cuando me dice su nombre, entonces yo le digo, hola Zoe, ¿hablas con Timoteo Mendoza? yo te estoy llamando, del directorio telefónico, en internet, de amarillasinternet.com, Zoe, usted sabe perfectamente, que hoy día es de suma importancia, y necesidad, que las empresas estén en internet, ¿cierto que sí? ella me responde, sí, claro, ah, muy bien, Zoe, Zoe me está, Zoe me está respondiendo, perfecto, muchas gracias, Zoe, muy amable, Zoe, usted es consciente, ¿cierto? que hoy día es muy necesario, e importante, que las empresas estén en internet, ¿cierto que sí? Zoe me responde, así es, Zoe, entonces mire, lo que pasa es que nosotros, estamos haciendo, una campaña, de inclusión digital, en nuestro directorio telefónico, en internet, paréntesis, tenemos que vocalizar, muy bien, vocalización, tenemos que vocalizar, muy bien, y hablar despacio, para que nuestro interlocutor, nos comprenda, y nos entienda, estamos haciendo, Zoe, una campaña, de inclusión digital, en nuestro directorio telefónico, en internet, y, queremos, hablar, con la persona, encargada, con tu jefe, para mostrarle, de qué forma, ustedes, como empresa, pueden beneficiarse, de esta figuración, en internet, Zoe, de esta publicidad, en internet, tú, eres consciente, como ya me lo dijiste, que es de suma importancia, necesidad, que una empresa, figure en internet, cierto que sí, entonces, tú, puedes tener la bondad, Zoe, de comunicarme, por favor, con tu jefe, de tal forma, que podamos, incluirle, en esta campaña, digital, por favor, muchas gracias, Zoe, ya le hice saber, de forma muy rápida, a la persona, que me ha contestado, de dónde le estoy llamando, qué es lo que estamos haciendo, y cómo se va a beneficiar, la empresa, de esto, que yo estoy haciendo, y la razón, por la cual, estoy llamando, correcto, exacto, María Eugenia, es muy importante, saludar, sonreír, e identificarse, pero con un tono de voz, entusiasta, yo les hago una pregunta, señores, creen ustedes, que con esta actitud, con la que yo estoy llamando, a Zoe, ella se va a sentir, impulsada, a comunicarme con su jefe, ustedes, qué opinan, por favor, les escucho, se va a sentir, ella animada, a comunicarme, con su jefe, a decirme, quién es la persona, encargada, por supuesto, cierto, totalmente, totalmente, entonces, ojo, una actitud mental positiva, hablar en positivo, dar por sentado, decirle, les repito, aló, muy buenos días, hoy me contesta, con quién hablo, mire, un tono de voz agradable, mire, no sé si les ha pasado, señores, a mujeres y hombres, les quiero preguntar, que cuando a ustedes, les habla alguien por teléfono, si es una mujer, y tiene una voz agradable, hermosa, bonita, no sé por qué carajos, uno, mentalmente, se imagina, un bombón, de mujer, así, no sea así, y a ustedes, mujeres, estoy seguro, que les pasa, exactamente, lo mismo, cuando ustedes, escuchan, un tono de voz, de caballero, un tono de voz, masculino, ustedes se imaginan, un tipazo, es así o no es así, señoras, señoritas, se imaginan ustedes, un tipazo, cuando, quienes, está hablando, en la línea, es un tono de voz, masculino, es un tono de voz, agradable, ustedes, se mueren, una recepcionista, una secretaria, se muere, por conocer, a un hombre, que le llame, con un tono de voz, masculino, agradable, un tono de voz, elegante, y lo mismo, pasa con las mujeres, bueno, obviamente, una mujer, podría decir, ay, pero, normalmente, son recepcionistas, las que le contestan a uno, y entonces, a mí, aunque pongo una voz, muy agradable, muy femenina, pues, entonces, ella no va a querer conocerme a mí, bueno, sí, seguramente, probablemente, pero, si usted es amable, si usted es querida, en la llamada, con toda seguridad, que, esa persona, va a ser amable, va a ser querida con usted, y va a querer ayudarle, para con su jefe, organizarle una cita, y pasárselo, para que pueda organizar una cita, correcto, exacto, dice Zulay Morales, por el tono de voz, una se imagina, a hombre muy interesante, y es cierto, eso, nos pasa, a los hombres, y a las mujeres, por esa razón, señoras, señoritas, señoritos, señores, cuando llamemos a una empresa, pongamos una voz agradable, una voz entusiasta, una voz querida, una voz interesante, una voz masculina, una voz, que haga que la otra persona, quiera conocerme, vale, de pronto usted, cuando cuelga la línea, entonces ya habla así, ola ya, como que si tiene un encanto, en ese momento, usted tiene que cambiarse el chip, en ese momento, usted tiene que cambiarse el chip, probablemente, su tono de voz, normalmente, sea así, y habla así, como si le estuvieran hablando del pez, así, pero en el momento, en el que usted, habla con un cliente, en el momento en que usted llama, usted tiene que cambiarse el chip, y señor, usted se puso, se puso, su chip, y cambió el tono de la voz, y puso un tono de voz, masculino, agradable, elegante, y eso ayuda, señores, vea, crean en señores, estos chipsitos, ayudan como un chucho, ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto, les repito, yo llevo 24 años, en el mundo de las ventas, y gracias a Dios, me ha ido muy bien, me ha ido excelentemente bien, excelentemente bien, esto lo he aprendido, con los años, con el tiempo, ¿sí? Yo se los digo, con conocimiento de causa, señores, por eso les viene desde un principio, miren, muchos de ustedes, esto, con toda seguridad, ya lo saben, pero, pero, solamente, he querido recordárselos, ¿ok? Muchas gracias, señores, muchas gracias, por estar atentos, a esta, a capacitación, a estos temas, todos los días, a las 7 de la mañana, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Luz Marina, muchas gracias, María Elena, muchas gracias, Shirley, estoy en Barranquilla, a sus órdenes, a sus órdenes, muchas gracias, por su atención, créanme, solo he querido compartir, yo, en esta oportunidad, no vine a enseñarles, absolutamente nada, yo solo vine, fue a compartirles, y a recordarles, porque yo sé que ustedes, esto lo sabían, yo sé que ustedes, esto ya lo sabían, yo solo vine, fue a recordarles, unos tips, que son necesarios, que son muy importantes, para que, para que ustedes, este, los tengan, en cuenta, ¿vale? Muchas gracias a ustedes, por su, por su, por su amabilidad, si tienen alguna pregunta, no creo, porque no era un tema, realmente de preguntas, ¿cierto? Gracias señores, señoritas, señoras, señores, señoritos, muchas gracias, muy queridos, les deseo un excelente día, acuérdense por favor, recuerden por favor, hablar en positivo, dar por sentado, hablar con un, con un tono de voz entusiasta, tener una actitud, mental positiva, constante, hablar con la persona, y cuadrar la cita, con la persona, que tiene que ser, valorar y comprender, que la persona, que nos contesta el teléfono, así, no nos gusta de a mucho, tiene el toro, por los cachos, y esa persona, tiene el poder, de, permitirnos, llegar hasta donde su jefe, o no, y por esa razón, tenemos que hacerle sentir importante, diciéndoles, para que estamos llamando, no se nos quita nada, en cuestión de uno o dos minutos, yo le puedo decir a esa persona, que me está contestando el teléfono, para que estoy llamando, la hago sentir importante, y esa persona, me va a dar entrada a su empresa, a su jefe, vale, señores, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo, de verdad, un fuerte, fuerte abrazo, muy querido, muchas gracias, les deseo, un excelente resto de día, y que el Todopoderoso, les bendiga, gracias. Gracias.